Las pausas activas son breves ejercicios durante la jornada laboral. Los mismos nos ayudan a evitar la fatiga, el estrés, el sedentarismo y los problemas musculares. Los objetivos de las pausas activas es trabajar ciertas partes del cuerpo como son cabeza, cuello, hombro, manos, piernas y pies. Como primer ejercicio tenemos ejercicio de cuello. Tomamos nuestro brazo derecho y con nuestra mano sobre nuestra cabeza y la flexionamos. Este procedimiento debe durar 15 segundos. Luego con nuestra otra mano tomamos nuestra cabeza, flexionamos nuestro cuello y esta posición debe durar 15 segundos. Entrelazamos nuestras manos y detrás de nuestra cabeza y flexionamos hacia abajo. Este ejercicio debe durar 15 segundos. Como siguiente ejercicio de pausa activa tenemos el de cuello. Bajamos nuestro mentón y procedemos a realizar movimientos giratorios hacia nuestra izquierda. Mantener este ejercicio durante 10 segundos. Luego hacia nuestra derecha. La siguiente pausa activa que vamos a realizar es el movimiento giratorio de los hombros. Que consta en tener la espalda erguida y mover los hombros hacia adelante por 10 segundos y movernos hacia atrás por 10 segundos. Como siguiente pausa activa entrelazamos nuestras manos y procedemos a girar la espalda de la espalda y procedemos a tirar la espalda de la espalda. Para mantener este ejercicio durante 10 segundos. Como siguiente pausa activa entrelazamos nuestras manos y procedemos a tirar la espalda de 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 la espalda. Con nuestra siguiente pausa activa realizaremos el siguiente ejercicio. Levantamos nuestra mano derecha ubicándola hacia abajo. Nuestra mano izquierda llevamos nuestro cuerpo. Lo pegamos hacia abajo para hacer este ejercicio durante el siguiente ejercicio. Y luego lo dejamos con nuestro brazo. Para nuestra siguiente pausa activa realizaremos la inspiración entre el brazo derecha. Levantamos nuestra pala y con nuestra mano izquierda le quedamos hacia atrás. Mantener este procedimiento durante 10 segundos. Luego el mismo procedimiento hacia abajo. Tiramos y mantenemos el mismo procedimiento durante 10 segundos. Para la siguiente pausa activa se recomienda apoyarse. Con nuestra mano izquierda levantamos nuestra rodilla hasta donde sea posible y sostenemos esta posición durante 15 segundos. Realizamos el mismo procedimiento con nuestra otra pierna. Para nuestra siguiente pausa activa se recomienda sostenerla. Llevamos nuestra pierna izquierda hacia atrás sostenida por nuestra mano izquierda. Mantener esta posición durante 10 segundos. Para nuestra siguiente pausa activa debemos mantener nuestra espalda recta. Flexionamos nuestra pierna derecha hacia adelante estirando nuestra pierna izquierda hacia atrás. Mantener esta posición durante 15 segundos. Mantener esta posición durante 15 segundos. En nuestra siguiente pausa activa trabajaremos nuestros ojos. Primero mantenemos la espalda recta y miraremos hacia arriba durante 5 segundos. Luego hacia abajo durante 5 segundos más. Luego hacia nuestra izquierda 5 segundos y terminamos hacia nuestra derecha con 5 segundos. Con los ejercicios que acabamos de realizar de pausas activas nos ayudará a mejorar el intermedimiento laboral, evitar la fatiga, el estrés y más que todo evitar problemas musculares y ese desayuno. Te recomendamos que realices pausas activas. Gracias. 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 Gracias.